El Centro Internacional de Capacitación Profesional en convenio con la Fundación Sin Frontera de Ayuda Social Internacional ha lanzado una serie de cursos en diversas áreas como soldadura, belleza, farmacia, enfermería, entre otros. Muchos ya han comenzado a participar, pero aún hay oportunidades para que la ciudadanía se inscriba en estas clases predominantemente prácticas con un 10% de teoría para reforzar el aprendizaje. Es una Fundación de Ayuda Social Internacional en la cual están otorgando una semibeca para que ellos puedan hacer un pago mínimo de 80 de matrícula y 80 de mensualidad. Queda una duración de 8 meses, ellos durante estos 8 meses van a desarrollar todo el conocimiento necesario para trabajar en empresas públicas, privadas en el sector petrolero. Obtienen una certificación de tercer nivel con el aval del Ministerio de Trabajo y visualización en la CNSIL. Aunque algunos cursos ya han iniciado, todavía hay tiempo para inscribirse. Uno de los cursos más destacados es el de soldadura, que ha recibido comentarios positivos de los participantes debido al bajo costo gracias al convenio entre estas dos instituciones. Ahora estamos con el curso inicial de lo que es soldadura. Estamos trabajando con los electrodo 6010, 61 y 7018. Este curso, además de ser económico, ofrece la oportunidad de obtener el certificado avalado por el Ministerio de Trabajo, lo que aumenta su valor y reconocimiento. Buscar una oportunidad de trabajo de pronto en alguna empresa petrolera o incluso tener mi propio taller o algo, pues adquiriendo conocimientos, entre más adquirir conocimiento es mucho mejor. Para TVNet Noticias, Viviana Chica.